¡Soledad! 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 Es lo que siente mi alma Es lo que siente mi mente Es la soledad que me está matando Es lo que siente mi alma Es lo que siente mi mente Es la soledad que me está matando Es la soledad que me está matando Es lo que siente mi alma Es lo que siente mi alma ¡Soledad! 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 Gracias.